Bien, en este vídeo vamos a hablar de Twitter, precisamente dentro del campo del contenido digital, tanto para profesores como para alumnos. Twitter es una referencia muy importante, no sólo porque nos permite informarnos de lo que ocurre al momento, sino también porque vamos a encontrar grandes referencias para trabajos educativos, para hacer ejercicios, para crearlos y para realizarlos también. Por supuesto, esto es Twitter y vamos a ver que antes de nada lo primero es tener un nombre de usuario. Es muy importante que el nombre de usuario sea lo más corto posible. Aquí os pongo dos ejemplos. No pongáis vuestro nombre y apellido como nombre de usuario todo seguido. Intentar primero conseguir algo corto, simplemente con el nombre o simplemente con el apellido. Si no se puede, inventar un alias o intentar poner algo que sea referencia vuestra. En este caso, esta es mi cuenta, una de las cuentas que tengo en Twitter, twitter.com barra palacio. Esta es otra, Javi GNU, porque es un usuario, Javi es un amigo y es un usuario de Linux. Una vez dicho eso, vamos a ver cómo insertamos un tuit, un pío, dentro de Twitter, haciendo un ejercicio de contenido digital, de intentar poner contenido digital sobre una referencia. En este caso, la referencia que vamos a utilizar es mi cuenta de Pinterest y el tablero que tengo, un tablero sobre infografías de educación. Cuando entramos en la cuenta, que os la dejo aquí, voy a ponerla para que lo veáis, copio, esta es la cuenta y vamos a entrar en ella. Esto es Pinterest, estos son los tablores y ahora lo que vamos a hacer es, cuando encontramos esta referencia, hay infografías dentro de Pinterest, hay 317 infografías interesantes para profesores y alumnos con una información muy buena para realizar trabajos, para hacer referencias, etc. Esta es una infografía del mejor sistema educativo mundial de Finlandia, porque Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo, con 5 aspectos, que son el profesor, el método educativo, los centros educativos, la cultura educativa y la política educativa en Finlandia. Bueno, pues ahora cuando queremos hacer una referencia de este tablero entero, no ponemos una infografía, sino que cogemos el tablero entero, la URL, la copiamos y la llevamos, una vez que nos damos de alta, iniciamos una sesión. Este sería nuestro Twitter y a la hora de tuitear, aquí arriba a la derecha tenéis tuitear, os aparece el interfaz para meter la información, basta, ahí añadimos la URL y simplemente antes de esa URL, si es muy larga la podéis acortar, lo que pasa que nosotros aquí vamos a poner poca información y lo que hacemos, por lo tanto, es informar en nuestro Twitter, infografías para profesores, en este caso son más de 300 infografías para profesores, para profesores, en Pinterest, es importante que pongamos información con hashtags, en este caso vamos a añadir edtech y edchat, que son los canales, los canales de educación y de educación educativa que tenemos, ese hashtag o etiqueta lo que nos permite es ver al momento todo lo que se está escribiendo sobre educación y tecnología o sobre cualquier aspecto educativo, son muy consultados estos hashtags por los profesores, por lo tanto, nosotros los añadimos a nuestra información de alguna forma para que sea más potente, también añadimos otro hashtag que es el de higher ed, educación, alta educación, que es muy consultado por profesores de todo el mundo, bien, ya tenemos por lo tanto esto, 300 infografías para profesores en Pinterest y la URL, 44 caracteres nos quedan aún porque ya sabéis que son 140 los que podemos poner dentro de Twitter y vamos a tuitearlo, así de fácil lo hacemos, podríamos poner incluso otro hashtag que es educación, educación, lo ponemos en castellano, educación, metemos el hashtag de educación y con ello ya tenemos 34 nos sobran, tuiteamos y vamos a verlo en tiempo real, aquí está ya el tweet recibido en nuestro canal, en nuestro stream, 300 infografías para profesores en Pinterest y con los hashtags de ectech, ecchat y higher ed. Si hacemos clic en ectech, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, vemos toda la información que se está dando en estos momentos sobre educación, todas las personas de Twitter que están utilizando este hashtag, muy interesante, una información muy interesante sobre este mundo de la educación. Twitter, por lo tanto, es una herramienta imprescindible con muchísimos usuarios que tenemos que utilizar en nuestro contenido educativo para añadir contenido educativo y es una herramienta imprescindible para todos.